Es un equipo que va bien en este inicio. Sí, la verdad es que los tres partidos que se han llevado a cabo bastante bien, como lo dices, creo que sí hay algunos detalles todavía que mejorar, pero bueno, bastante satisfecho con lo que ha sido hasta el momento, pero bueno, el momento importante es el miércoles, hay que ganar ese partido, pero obviamente para eso se ha trabajado y para eso se han ganado los partidos que ya libramos, pero lo importante es el miércoles para poder sacar ese boleto que tanto queremos todos. No vamos a hablar de revancha, sino de que se está logrando, porque tú habías señalado inclusive aquí en este programa que lo que quería América es ser México 2 y de ganar ese partido será México 2. Sí, que esa era la intención desde un principio, creo que ir todavía a jugar otro partido a Perú y luego de regreso complica mucho el calendario, entonces bueno, ya se nos presenta así la oportunidad y ahora hay que aprovecharla, como bien dices. Revancha, ¿no, verdad? Pues mira, no está por demás señalarlo, creo que nos llevó este partido antes de lo que teníamos previsto, siempre jugar contra el campeón y bueno, sacarnos esa espina que nos dejó el partido famoso ahí en el estadio, donde nos quedamos a un golecito de poder estar en la siguiente fase, entonces bueno, pues sí se presenta ahora y hay que aprovecharlo también y demostrar por qué pensábamos que deberíamos nosotros haber seguido y no ellos. Perfecto, oye, acá en México hay hoy mucha expectación, se habla de que, y hay por ahí unas declaraciones del señor representante de Cabañas y otra vez, como cada vez que la América va a jugar un partido importante, se habla de que Cabañas se va de la América, ahora es el Sunderland allá en Inglaterra, que van a hacer una oferta millonaria y que les urge llevarse a Cabañas, pues yo quiero preguntarle al presidente de la América, ¿es cierto esto? ¿saben ustedes algo? Y sobre todo, ¿es probable que estamos a menos de una semana del inicio del campeonato? Mira, yo te diría, primero no sabemos absolutamente nada, segunda, pues podrán poner mucho dinero en la mesa, pero la prioridad para el América es el América, no el Sunderland, y nosotros, y también Salvador está muy contento en el equipo, creo que se ha hecho, como habíamos platicado anteriormente, un buen grupo, siempre las oportunidades se presentan una vez en la vida, pero también los tiempos son importantes para nosotros, nosotros tenemos prácticamente una semana para iniciar nuestro torneo, nosotros queremos ganar el torneo que viene, el campeonato, y sabemos que Salvador es una ficha importante, un jugador que obviamente le aporta muchísimo a nuestro equipo, y bueno, no en este momento, yo creo que si los tiempos se dan de otra forma, y en otro momento, siempre hemos estado abiertos a que le vaya bien al jugador, y obviamente al club, pero creo que la situación como siempre se ha manejado, históricamente, por lo menos desde que yo estoy aquí, no hemos recibido nada en concreto, y bueno, hablar en ese sentido, pues para mí siempre son especulaciones, y no hay absolutamente nada, ¿no? Perfecto, pues te lo agradecemos mucho, allá son las 5 de la tarde y con 20 minutos, así que Michente, esperamos aquí la próxima semana, ya con el inicio del torneo. Aquí estaremos, puntual para el primer programa del año.